Hola, soy Paul Brown, artista digital especializado en realidad aumentada. Esta tecnología se ha expandido gracias a las redes sociales, generando contenido comercial, artístico e incluso científico. Para diseñar filtros de Instagram y Facebook, solo existe un software con las herramientas que necesitas, Spark AR. Su sistema de tracking te servirá para anclar cualquier tipo de gráfico u objeto a donde quiera que apuntes con tu cámara. El acceso a su librería de efectos y herramientas te ofrece un sinfín de posibilidades para crear filtros increíbles. Su eficaz interfaz te permite programar cualquier gráfico para que responda de manera intuitiva a distintos comandos táctiles de sonido y de movimiento. Este Domestika Basics de Spark AR consta de seis cursos con los que aprenderás a hacer filtros animados para Facebook e Instagram desde cero. En el primer curso conocerás sobre realidad aumentada y las plataformas para publicar filtros. También hablaremos sobre las oportunidades que el programa ofrece para integrar elementos 2D y 3D. También te platicaré sobre las funciones de tracking con imágenes y personas. Te enseñaré a instalar el programa, conocerás la interfaz y comenzaremos a planear tu proyecto de realidad aumentada. En el segundo curso aprenderás a trabajar en el espacio 3D con luces y modelos. También te enseñaré a integrar elementos 2D y 3D y aprenderás a utilizar materiales y crear efectos de color y ambientes. Revisaremos el sistema de partículas en Spark y terminaremos hablando de acciones predeterminadas para programar la animación de tus filtros. En el tercer curso nos adentraremos en el sistema de tracking. Hablaremos de las diferencias entre un Image Tracker y un Plane Tracker. Te enseñaré a integrar un objeto en el mundo real y a crear portales de oclusión para crear elementos de 360 grados. En el cuarto curso conocerás todo sobre el tracking de personas para que puedas utilizar tus filtros sobre rostros. Aprenderás a crear maquillaje digital y a colocar accesorios. También te mostraré cómo transferir los movimientos humanos a objetos para crear filtros muy dinámicos. En el quinto curso aprenderás a hacer filtros interactivos que respondan a comandos táctiles. También te enseñaré a hacer loops de animación y agregar efectos de sonido y música. En el sexto curso te hablaré de todo lo que necesitas saber para publicar exitosamente tu filtro, desde cómo preparar el archivo final hasta cómo pasar por el proceso de optimización y aprobación para que tu creación llegue al teléfono celular de cualquier persona. Para tomar este BASIC deberás contar con un smartphone y un ordenador con sistema operativo reciente. Aumenta tus posibilidades con Spark AR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!